La encuesta, subir la encuesta, la academia te despierta Sueña, lucha y demuestra que todo sueño se hace realidad En la academia lo vas a lograr La academia, la academia La academia Mata los prejuicios y demuestra lo que tienes para dar Hola, ¿qué tal? Buenas noches y la verdad que estamos muy contentos porque en poco tiempo se armó un grupo muy lindo todos peleando por lo mismo, que queremos que Racing tenga representación en Chacabuco como se merece, como tiene que ser acercar a la gente para que pueda ir a la cancha para que pueda hacerse socia tanto del club como de la filial y bueno, una forma de arrancar es con esta cena para festejar el campeonato que tan bien nos vino el año pasado y bueno, si Dios quiere y todo sigue bien que sigan los éxitos y seguirán las cenas Bueno, vos te encargaste también de traer esta filial aquí a nuestra ciudad bueno, me imagino que eso también fue un poco complicado pero se logró Sí, la verdad que hace aproximadamente un año que fue cuando dijimos no puede ser que no tengamos la filial y bueno, de tan pocos que éramos cuando nos empezamos a juntar en simples casas, mirando simplemente los partidos bueno, hoy se armó un grupo que como normalmente en una cena somos 30 o 35 que son los que están con más continuidad y bueno, se logró la filial el 14 de noviembre cuando viajamos a Avellaneda a una reunión con el departamento de filiales y bueno, hoy en día ya estamos en actividad se consigue todo lo que es entrada tenemos comunicación directa con el club así que bueno está de más de invitar a toda la gente de Racing que se quiera acercar que venga a Mirante Brown 229 que es donde está formándose la filial y si Dios quiere en aproximadamente un mes y medio le calculamos, la vamos a estar inaugurando Bueno, además de como decíamos el principal motivo fue festejar los 13 años el campeonato después de 13 años esto fue un logro único que pudieron vivir Sí, creo que está muy bien dicho cuando dicen que al esfuerzo se lo premia porque tantos años de malaria y uno va y va y tiene esa continuidad por el amor que tiene por Racing y bueno, gracias a Dios nos dieron ese campeonato este 2015 hay 3 competencias para disputar como 4 mejor porque Sudamericana, Libertadores, Copa Argentina y el torneo así que bueno nos espera un año muy largo con mucha actividad y ojalá que sea de la mejor manera Como marcabas también las cargadas independientes nunca faltan volviste para verme campeón una de las frases más célebres Yo creo que y siendo honesto nos gastaron toda la vida Entonces creo que bueno es parte del folclore hay que disfrutar cuando a uno le va bien Sin violencia obviamente Totalmente sin agredir a nadie disfrutar cuando a uno le va bien y bancársela cuando a uno le va mal Entonces bueno creo que que es parte de de lo que uno vive con el fútbol Felicitarte a vos y a todo el grupo de trabajo por esta zona organizada y bueno también por traer la filial a nuestra ciudad Bueno dejame agradecerle a todos ellos que son muchos Cola, Dipa, Yona, Ariel bueno los puedo nombrar todos Simón Alberto el doctor Zasali Gerardo Guille Majo Juan Gonzalo Julián la familia Poi que siempre nos apoya Gracias a todos y bueno ojalá que cada vez seamos más que la próxima tenga que nombrar 100 más Felicitaciones El colon me olvidaba de mi compañero El colon Gracias No, por favor ¡Gracias! 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 Lucha y demuestra que todo sueño se hace realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!